Deja que todo fluta, deja que el humo suba, ven vamos a la luna, ahí podemos vivir. Deja que todo fluta, deja que el humo suba, ven vamos a la luna, ahí podemos vivir. Ahí podemos vivir jamás. Préndela, préndela, déjala que fluya y siente la verdadera esencia pura. Inspiración es el tema. Fuerza vital, los panchos entretenen. Un sonido alto que llegó hacia mí, la única verdad para sobrevivir. La música en mi alma llegó a vivir y como el sol cada mañana vuelve a salir. Busco la inspiración que llegue a mi mente hoy para ponerle ritmo y color y darle sentido. Busco la inspiración que llegue a mi mente hoy. La existencia día a día para mejorar mi visión. Abre los ojos que se prende directamente y consciente la mente 24 7 y que se prenda ya la gente. Abre los ojos que se prende directamente y consciente. La mente 24 7 y que se prenda ya la gente. Tipo la inspiración que llegue a mi mente. Tipo la inspiración que se prende todo. Abre los ojos que se prende. Estaré, donde tú quieras, caminaré, hasta llegar a tu frontera Llegaré, de cualquier manera, romperé los muros que separan mi piel de tu piel Y escalaré todo lo que falte, hasta llegar al sol Atravesaré todo lo que venga, solo por verte a vos La brisa que se esconde en mí, me lleva a donde ti Hola que tal, aquí estoy yo, hoy vengo a ser feliz Hermosa reina, tu sonrisa me tiene loco, cada vez que te veo me sonrojo Sin importar que estemos locos, tu aroma espiritual me hace viajar Y también descontrolar todas mis emociones al amarte Déjame tan solo expresarte, lo que harás conmigo no lo harás con nadie Simplemente son detalles como el tenerte al amanecer Entre mis planes Camino solo en la noche, siguiendo el rastro de tu voz La sombra que se esconde, porque no ve luz a su alrededor Buscaré la forma de llegar a ti Es natural y espiritual Lo que siento por ti Es natural y espiritual Lo que siento por ti Escalaré todo lo que falte, hasta llegar al sol Te atravesaré todo lo que venga, solo por verte a vos La brisa que se esconde en mí, me lleva a donde ti Hola que tal, aquí estoy yo, hoy vengo a ser feliz